¿Cómo se escribe? Primero comenzamos con el número que está arriba, que lo escribimos como se pronuncia, 85. Justo así, 85. Ahora, el número que está debajo, o sea el 5, lo vamos a buscar en el cuadrito y 5 está con quinto, así que viene así. Y como el número de arriba es mayor que 1, entonces acá al final se le agrega la S. Si arriba fuera 1, no agregarías la S. En este caso queda así, 85 quintos.